Aunque los niños van al mar Lo sé Yo ya no quiero respirar Tu piel Ya no me necesitas Tienes que huir de aquí A veces me dominan Las ganas de seguir así Por ti Te lastimé Te lastimé A veces puedo ser feliz Fue los momentos Pero el vacío sigue ahí Y quema por dentro Niña, debes salir No sé qué haces aquí Estoy tan lejos Sigues creyendo en mí Vives en un jardín De amores viejos Ya no me necesitas Tienes que huir de aquí A veces me dominan Las ganas de seguir así Miedo y soñar Y soñar Y soñar Y soñar Cuando no estás aquí Pero la vida es corta Al final solo quiero recibir Por ti Seguir Seguir Oh 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 Uh, oh, no me lastimi Uh, oh, 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 uuuh, me lastimi Uh, oh, oh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Belazo en el! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Belazo en el! ¡Oh, oh, oh!